Un poco salado, pero debo decir que es un placer que alguien cocine para mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¡Estamos en prisión! ¡La cárcel! ¡El hoyo! ¡Estamos en chirona! ¡En la jaula! ¡Estamos en mancarrota! ¡No hay yo en un equipo! ¡Debes pelear por tu derecho a ir de fiesta! ¿Te acabó la fiesta? ¿Por qué te asustas por este gordo? Apuesto que es un osito de peluche. Hola, yo soy Vox y él es Lucas, de la celda 2R. Pasa cuando gustes. La puerta siempre está abierta. Bueno, técnicamente no, pero tú comprendes. ¿Serías tan amable de pasarme la salsa de tomate? ¿Cumples condena por ser grosero o porque no sabes seguir las instrucciones? Déjenme aclarar esto. ¿Puedo insultar a quien yo quiera sin temer que vayan a lastimarme? ¡Ah! ¡Debía ser que me encarcelaran hace años! ¡Este es un paraíso para los listos! ¡Oye, me gusta el cabello que tienes! ¿Tú te lo arruinaste? ¡Oh, déjate que te alcancen! No sé de dónde sacaste tu físico, pero no te pareces al demonio de ti. ¡Ah, voy a atraparte! ¿Tú eres el que tiene el cerebro nuevo? ¿Por qué es obvio que aún no lo usas? ¡Tienes que acercarme de aquí! ¡No estoy hecho para este sitio! Mira, no puedo comer, no puedo dormir, no sabes lo que es que te aparten del mundo exterior. ¿Qué año es que eres presidente? Solo llevas aquí un día. Bueno, ha sido un día muy difícil. ¿Sabías que tienen un patio aquí, donde puedes hacer ejercicio gratis? B-b-bu-bu-bueno, antes de irme, ¿le has hecho un pastel? ¡Un pastel! ¡Nada! ¿No hay palancas? ¿No hay navajas? ¿Quién le trae un pastel a un prisionero sin poner herramientas de escape adentro? ¿Cómo esperas que escapemos de este sitio? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Van a crecer mis orejas! Disculpe, ¿cuál es el objeto de esto? ¿Estamos construyendo algo o solo hacemos de las rocas rocas más pequeñas? ¿Y sería posible que intercambiara el lugar con el cara de matón que está ahí? ¿Me quemo con facilidad? ¡Debe perdonar a mi amigo! ¡El calor lo está afectando! ¡No está acostumbrado! ¡Él no es un criminal habitual como usted! Bueno, no debí suponer que es un criminal habitual, pero en mi defensa, tiene una cabeza con forma de neandestal que normalmente relaciono con tontería. No es que sea tonto, solo digo que parece tonto y no lo digo como insulto. Es que algunos dicen tonto para decir genial. Como ese es un tonto auto, tienes un tonto departamento. Quisiera poder dejar de hablar. Es que estoy muy nervioso y yo divago si estoy nervioso, si sabe que es divagar. Usted probablemente es muy tonto para saberlo y ahora sí quiero decir tonto y no del modo genial. ¡Solo hay una cosa que hacer! ¡Enseñarle al Brabucón una cosa! ¡Suscríbete al canal!